Resultados y gestión tangibles fueron las evidencias en la visita del rector de la Universidad del Magdalena al municipio de Chivolo, donde el alcalde ratificó su compromiso y firmó el convenio que ayudará a que 74 beneficiarios de talento Magdalena continúen construyendo su sueño de ser profesionales. Como dijo algún padre de familia, la Universidad del Magdalena se veía por allá, lejos, como algo imposible, inaccesible para nuestra gente. Pensar que hay 74 estudiantes beneficiarios de esos 59 activos, 7 que están en proceso de grado. O sea, entrarían 5 estudiantes por cada institución, estamos hablando de 20 estudiantes. Me han brindado muchos subsidios que han ayudado a que yo estudie mucho y que ayude cada día a mi comunidad. Gratamente agradecida, tanto con el alcalde como con la universidad y el rector, por seguir apoyando y promocionando que siga avanzando la educación en nuestro municipio. Guamal fue el sexto municipio de la gira por el departamento que lideró el máximo directivo de la Alma Mater para ampliar el alcance de talento Magdalena. Y darle la característica y el financiamiento para que nuestros jóvenes hoy tengan la garantía de que en este programa se van a ser profesionales. Que vuelvan al municipio a traer ese conocimiento. Con 139 beneficiarios, hace parte del top 5 de mayor ingreso de estudiantes gracias a este programa bandera de la inclusión. Esta oportunidad pues no te la ganan de un día a otro. Te tienen que esforzar y dedicar para poder proponerse que la educación es para todos. Ha sido muy buena porque tenemos muchos beneficios y nos ha dado esa educación que no muchos la teníamos. Este programa los motiva a alcanzar esa meta de que sí se puede y que esto les permite pues alcanzar una educación superior. Y esto consolida la presencia de un inmaterial en el territorio pero sobre todo sigue compartiendo esta promesa de transformar vidas a partir de la educación.